¡Suscríbete al canal! 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 Y se me ha ido Nada, ya... Me hace un efecto raro, tío Me hace un efecto raro Y si probamos las otras ruedas más anchas Eh, sí, ya, me has ganado Bien, 500 para ti No te preocupes Probamos las ruedas más anchas Es que hay algo ahí raro, tío Hay algo raro Claro, es que son de 20 pulgadas Y eso es un problema Porque nosotros tenemos unas llantas ahora mismo De... No sé cuánto Pero son de 17 o así Y claro, pues poner una rueda más grande Haría 18 Haría que el coche fuera de forma diferente Vale, tengo esta de aquí Año de atrás De 42, lo habíamos dicho, ¿no? 42 ¿Es mucho o es poco? Pues no lo sé, la verdad Esta es de 24 Y si la ponemos un poco más fuerte de adelante también Vamos a mirar una de por aquí A ver si ya encontramos un tubo de escape Para el gualear No Vale Entonces venimos buscando Una suivar De 60 milímetros Espérate que me la compro por si acaso Pero también una de adelante De 45 no De 65 Hombre, de 50 milímetros Sería un poco pasada, ¿no? No, voy a comprar una así Y esta también Vamos a ir probando Si le pongo una todavía más... Esta es la de adelante Si le pongo todavía una más bestia aquí ¿Qué podemos conseguir? Es que vamos... Tenemos que probar con todo esto Tenemos que evitar Que se me vaya En las curvas Se me va en las curvas En el coche Y... Y no tiene que pasar, tío No podemos permitir que pase Porque si no Si no, pues a ver Cómo conducimos, ¿sabes? Vamos a ver Bueno Eh... Se nota raro, eh Cuanto menos Se nota raro A ver Yo es que voy cogiendo la curva así Y se va... Se va bastante rápido, tío Vale Vamos al garaje Vamos a mirarlo Yo creo que se conduce peor que antes, eh Así que esto Vamos a... Ponerle una de... Una comedia de 30 Pero es que de 30 a lo mejor es poco ¿Cuál tenía originariamente? 30 en teoría, ¿no? O tenía esta Tenía de igual Ah, que es de 17 Vale Vamos a ponerle la de 30 Y delante tiene una de 24 Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Esperemos que es un poquito mejor A ver A ver Se nota que se va menos Es más controlable, eh Es más controlable con esto que le hemos hecho No sé yo hasta qué punto Es controlable Pero creo que bastante, eh Lo puedo... Lo puedo tomar Vamos a ver qué tal Vamos a ir a... Bueno, vamos a ir a hacer de día Vamos a ir a hacer de día Por aquí Venga Hacemos de día Y a ver qué puede salir de aquí Nada bueno, evidentemente Vámonos al garaje Y nos vamos a la prueba A la prueba de siempre Dice que A velocidades superiores a 240 Yo solo necesito ganar La menor categoría O sea, no debería de ser tan difícil Y es gracioso Que no debería ser tan difícil Cuando se ve que sí Que tiene que ser difícil Vámonos Vamos a ver qué tal se comporta En la curva de esto Un poco de sobreviraje Vamos, que me gira poco Básicamente Pero bueno Prefiero que me gire poco A... Esto va... Prefiero que me gire poco A que me gire demasiado, eh Hemos mejorado el control Nuestro querido Walea Hostia Ahí... Ahí ha sido fallo mío, eh Ha sido fallo mío De todas formas no os preocupéis Vamos a pisarle Coño Aparco demasiado, eh Te lo digo Es que tengo miedo, tío Tengo miedo porque, claro Quien rompe paga Como se dice, ¿sabes? Y claro Yo puedo meter quinta Y puedo incluso meter sexta Y... Y todo lo que tú quieras Pero... Uf, un poco de... Un poco de ir a poco, eh Ir a poquito Ir a poquito, pero... Prefiero que sea así La verdad Bueno, así me sujetas Así me sujetas, ¿eh? Vale, 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 vale Tenemos un destino, ¿eh? Uy, uy, uy Ahí me ha dado un pequeño latigazo Es que ahora... Oh, Dios Vale, eh Vamos a reiniciarla Ahora mismo hay como un límite Que no debo de pasar Si lo paso, eh... Eh... Me cuesta un poco controlar el coche Bastante, un poco bastante Amigos, este coche Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vámonos Tenemos que controlar Eh... Esto va a estar... Uf Va a estar tenso, te lo digo Va a estar muy tenso Controlar todo esto Tanto tiempo Oh, Dios Vale, 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 vale No me he estampado Que es lo principal, ¿vale? Porque yo ahora le piso aquí en la recta Y... Me despido de esta gente, ¿sabes? O sea... Vamos a ver que tengo el coche Muy mejorado Vamos a ver como te lo digo Mira ese, me ha adelantado ¿Se cree que puede conmigo? Venga, hombre, amigo No me hagas de... Meto quinta Claro, que ahora hay que clavar freno Como si no hubiera un mañana Le estoy cogiendo un poco Oh, Dios Hay que tener mucho cuidado en la curva, tío Pero... Pero empieza a ir bien, ¿eh? Empieza a ir bien Ahí me ha hecho un raro el coche Bastante genuino, ¿eh? Me ha hecho un raro el coche Bastante grande Bueno Lo tenemos todavía a tiro Así que no pasa nada Solo tenemos que pisarle mucho Y podemos pisarle mucho Porque mira eso ¿Sabes? Tiene algo el coche tocado, ¿eh? Cuando freno No me frena De forma estable No me frena de forma estable Y... Y se me va Metemos quinta Para ir la velocidad extra En la curvita Nos relajamos un poco Siempre que queramos ir al demás Aflojamos un poco Vámonos Esa quinta marcha Esa quinta marcha Que lo da todo, ¿eh? Y recordad que está La sexta marcha Que no la usamos Porque no No hay que sacarla La sexta marcha Se saca para usarla Quien se saca para Si la saca para Para mostrarla Es un parguela En la dirección Está tocada Normal, ¿sabes? Con los pismazos Que le estoy metiendo Al coche Al final termino Comprando un coche nuevo Por esta carrera Venga, coño Ya que ha ajustado el coche Hoy hacemos la carrera Entera Y bien Metemos aquí El coche Un poco Hey, tranquilo, amigo Pero es mucho mejor Del controlar, ¿eh? O sea He conseguido Mediante las barras Antivuelco Que el coche Sea más estable Tengo miedo De adelantarle Tengo miedo De De chocarme La verdad es que Después de tantos capítulos Me siento Super presionado En esta carrera Necesitamos meter La quinta El extra El extra Amigo No me adelantes Amigo No me adelantes No, no me hagas eso Tío No me hagas eso Otra vez Por favor No debía de pasar Y ha pasado Tío Ha pasado Me cago en todo Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir ¿Tengo que arriver? Tengo que ir Venga, metemos quinta Lo tenemos ahí, ¿eh? Vale Vámonos, hay que pisar la tope ahora Metemos quinta No podemos meter sexta Aunque quieras, ¿eh? Aunque quiera meter la sexta No, no la puedo sacar Tengo el coche un poco tocado Y Y no puedo Metemos la quinta otra vez No Esto ya sé que no se le gana Vale Vale, al menos sé que puedo ganar, ¿vale? Vamos al galaje Vamos a hacerle un... Una revisión al coche Porque lo hemos reventado Lo hemos reventado muy fuertemente Ah, es verdad De cien por ciento que Si ponía la de esto un poquito más blanda Iba mejor No sé Tampoco me la voy a poner tanto Y ahora el coche Vamos a ver qué pasa Pero ya sabemos que podemos, ¿eh? El próximo día Vamos a... Apenas está dañado Drive Belt El filtro no Esta es el sí Vale La inyección También El tubo de escape Vale Vamos reparando todo Apenas están dañadas las cositas, ¿eh? Me gusta Hay que mirar los frenos, ¿eh? Cuidado Vale, están bien, están bien Aguantan bien Es que al frenar Claro, como no puedo distribuir bien El freno y... Y todo eso Esto está también bien Está todo bien, en verdad, ¿eh? Lo tenemos todo perfecto Vale, 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 vale Ahí estamos Bueno, es este lo foco, ¿verdad? Que podemos incluso repararlo Madre mía, chaval Enredador Cuidado Piecita importante, ¿eh? Bueno Ya me diría entonces De supercharges, ¿eh? De superchargesito Pues ya está todo reparadito Esto Lo tenemos que clavar Lo tenemos que clavar, amigo Esto el próximo día Lo clavamos De hecho, ahora que lo pienso Podría ponerle un Podría ponerle un De estos más bajitos Podría ponerle un Un ratio más alto Perdón De hecho se lo vamos a poner Por eso compré Compré varios, ¿vale? O sea, no es broma Compré varios de estos Igual que compré también Varias barras Entonces este De dos cincuenta Vamos a poner este A ver qué tal va De acuerdo Yo creo que con este Sí que termino poniéndose Esta marcha Muy bien ¿Qué tal está el embrague? Vale Muy bien, muy bien Pues esto está listo Para el próximo día Darle cañita, ¿eh? Esto está calentísimo Calentísimo Para ganar Esa maldita carrera De una vez Es que Se controla bien Pero Podría ser un poquito Mejor Sí Pero ¿Cómo lo mejoro? No lo sé No lo sé, tío Es que La conducción En este juego Es incómoda, tío Vale, pues espero Que os haya gustado Ya sabéis que el aim Favorito y eso Ayuda un montón En Me podéis comentar Lo que queráis en Twitter Y también recordad Que me podéis seguir En Kimesho Yt En Twitch ¿De acuerdo? Pues lo dicho Que nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.